¡Gracias! 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 Cuando llama tu cuerpo tiembla mi cuerpo tiembla mi cuerpo Cuando llamo a tu puerta Tiembla mi cuerpo Tiembla mi cuerpo Porque su madre no quiere Que yo sea su dueño Porque su madre no quiere Que yo sea su dueño Tomaré la tendera Que le desparte a la rueda Que le des, le des, que le des que muera Mare la tendera Que le desparte a la rueda Que le des, le des, que le des que muera Que le desparte a la rueda La cautivero, la cautivero Ya una reina mora del amor La cautivero, la cautivero Ya una reina mora del amor De la morería, de la morería La cautivero, la cautivero 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 Hola yo quiero Ah la solacidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya la patrón a los angustios y el corazón se me atravesó en el alma, oí la banda y la chana en el suelo! ¡Vaya la patrón! ¡Vaya la patrón!